Emoción en acción Saludos a nuestro amigo Daniel que te invitó a cenar Ahí está mandando saludos Y que muy bonita la polera Igual a un primo chiqui que siempre también nos ve y nos dice que quiere ganarse la polera Pero ven aquí familia No, nada La tienes que ganar, el que se la tiene que ganar Siempre los concursos son transparentes Así que ya saben llamar a todas esas personas que quieran llamar O escribirme a la página del Facebook Llamar a todas esas personas que quieran llamar Llamar, lo que pasa es que lo estoy haciendo actualmente a Joliquín Llamar a Chivo Llamar a Jorge Bueno, pero hay que mandarle saludos a Eric y a Jimena Que es otra pareja muy enamorada Ya vamos a tener nuestro sector de pardeja celeste, ¿no? De pardeja celeste ya se viene Así que alíquense todo ahí Esperamos que ya para estelarse el sector Y ya Delin ya haya tenido unas relaciones Ya se haya concretado esa relación Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que fue el partido ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Cómo jugó la academia ayer, no? Bueno, ahí vamos a ver todo lo que fueron las incidencias del partido entre Blooming y Aurora Vamos con las imágenes Pocos espectadores en el estadio Ramón Ailera Costas para el compromiso entre Blooming y Aurora Ronda del repechaje del torneo playoff de la liga Blooming con Andrés Gemio, Cristian Vargas, Fabricio Brandao, Juan Carlos Sánchez Dustin Maldonado, Lorgio Álvarez, Alejandro Gómez, Jaime Robles, José Luis Chávez, Damián Ackerman y Roger Suárez La visita alineó a Silvio Dulcich, Diego Claros, Oliver Fernández, Iván Guayuata, Diego Blanco, Ramiro Mamán y Cristian Fernández, Julio César Hurtado, Jaime Cardoso, Nelson Sosa y Darwin Lora Ese fue el equipo titular que presentó su director técnico Richard Cueto Este es un remate de media distancia donde interviene bien el guardameta de Blooming Andrés Gemio Y en la réplica Blooming Llegando con peligro también Ackerman en el remate Y la espectacular volada de Silvio Dulcich para evitar la caída de su portería La reiteración de la maniobra donde el argentino no pudo batir el arco defendido por Dulcich Rasante el disparo de Gómez y Ackerman que no llega a tiempo para conectar El puntapiéne se rebote Otra llegada con Cristian Fernández, nuevamente Gemio Se lo vio bien parado al equipo de Aurora Tocando bien la pelota y con remates de media distancia también Creando peligro de gol Este es Julio César Hurtado Ese remate pegaba en el travesaño y se salvaba Blooming en el primer tiempo Ackerman como de costumbre, movedizo, ágil El delantero combinando con Chávez que no llegó a tiempo El centro ahora es de Cristian Vargas El que la baja es Ackerman y el que llega justo para conectar Es el volante José Luis Chávez A los 29 minutos del primer tiempo se inauguraba el marcador en el Tawichi Blooming 1 Aurora 0 No llegaron a tiempo a la marca Y entraba con todo Chávez para abrir el marcador El festejo de la hinchada que en esta oportunidad se apostó en la curva verde Árbitro de este partido Alejandro Mancilla Tuvo otra oportunidad también Blooming con este remate de Ackerman que se le fue arriba Y el primer tiempo terminó 1 a 0 en el complemento Algunas variantes Ingresó por ejemplo Ricardo Verdúez en reemplazo de Maldonado Omar Morales por Cristian Vargas En Aurora Limber Méndez Por Diego Claros Y Aurora se animó Con Hurtado que estaba llevando siempre peligro sobre la portería de Andrés Emio Con sus remates de media distancia Pero sería Blooming en el que encontraría el segundo gol En una jugada donde tuvo mucha fortuna el lateral Omar Morales que ingresó en el segundo tiempo Levante el centro Dulcich salía a cortar el centro Pero ese remate de Morales se fue con dirección al arco 15 minutos del complemento 60 del partido Ahí se nota claramente como esa pelota ingresa al arco de Aurora Con la complicidad obviamente Del guardameta Silvio Dulcich Y nuevamente festejaban los celestes 2 a 0 Gol tranquilizador para la academia Posteriormente también se dio el cambio de Marco Andia Por Chávez que estaba amonestado El descuento llegó rápidamente Por intermedio de Cristian Fernández Que baja solo esa pelota Y en su afán de despejar Robles la introduce en su arco Era el descuento del conjunto Blanco en esta oportunidad del equipo del pueblo El 2 a 1 que le daba la esperanza a Aurora De conseguir el empate en este partido Jugadas preparadas, muy bien elaboradas en los tiros libres Como en este gol por ejemplo Y algunas otras situaciones Que tuvo Aurora precisamente Con pelota parada Y esta otra llegada de Aurora Aquí se desperdicia una gran oportunidad El que fallece tanto es Nelson Sosa Pudo haber sido el 2 a 2 Con el arco vacío la mandó arriba Otro tiro libre La jugada elaborada como les decíamos La media vuelta de Fernández Y desperdicia una gran oportunidad a Aurora Aunque ya se había cobrado posición adelantada Blumi también llegaba a través de los centros Ricardo Verdugués Buscando a Fabricio Que no logra conectar de cabeza Y aquí una gran jugada De quien había ingresado en este segundo tiempo Lisandro Moyano También había ingresado Joe Escobar Que es precisamente el que hace este pase Para Moyano Que convierte de cabeza Sorprendió a toda la defensa Este pase de Escobar Pero lo sorprendieron en posición adelantada Estuvo atento el asistente de línea Reclamaban en Aurora Que no había posición adelantada El asistente de línea estaba seguro De lo que había cobrado Ahí está el ingreso de Andia por Chávez Copito Andrada cuidaba a Chávez Porque ya estaba con tarjeta amarilla Roger Suárez Una de las últimas llegadas de Blumin Cerca del palo izquierdo de Dulcich Antes del final del partido Sosa en el centro Y la defensa que está atenta Conjuntamente el arquero Andrés Gemio Para evitar la caída de su portería De esa manera entonces Aurora intentaba llegar al empate Y aquí se da la agresión obviamente de Alejandro Gómez Sobre Escobar El árbitro no dudó en mostrarle La cartulina roja directamente a Gómez Se fue expulsado cuando ya se jugaba El primer minuto de tiempo adicionado El capitán de Blumin 46 del complemento 91 del partido Alejandro Gómez dejaba con 10 a Blumin Y con Aurora Que no perdía las esperanzas de llegar al empate Pero el pitazo final del árbitro Dijo que Blumin le ganó a Aurora En el partido de ida Por dos goles a uno